¡Parece que han robado en la tienda de tiro! Iré a ayudarte. ¡Aparece Spiderman! ¡Eh! ¿Estoy... aquí? ¿Eh? Tú no. Mi gato, que se llama como el auténtico Spiderman. Unos cretinos han saqueado la tienda y creo que también se lo han llevado. ¡Es terrible! ¿Por dónde se han ido? Les oí decir que iban a la subestación de energía, a un par de manzanas. Los encontraré. Y a tu gato. Claro, chaval. Mal no hará. Debería llamar a Ganky en cuanto llegue. ¿Qué se les ha perdido en una central eléctrica? ¡Eh! ¡Peliz Navidad Spiderman! Si es que la celebras, claro. Perdón por... Vale, bien, vamos a ver. ¿Cuántos tenemos que cargarnos? ¿Cuántos tenemos que cargar? No te la has visto venir. A ver si acaba ya el turno. ¿Cuántos tenemos que cargar? A dormir. Me pone nervioso estar al aire libre. Se acabó. ¿Cuántos tenemos que cargar? ¿Cuántos tenemos que cargar? No, solo soy un espectador. Hay que encontrar el gato de Theo. ¡Spiderman! ¡Para, para! ¡Spiderman! ¡Spiderman ha ido por el hueco de las cerdas! ¡Zoe! ¡Voy a por ti, Spiderman! ¡Aguanta! ¡Spiderman! ¡Espera! ¡Ah! ¡Spiderman! ¡Espera! ¡Ah! Un mundo en el que solo dos hombres ven el futuro, solo ellos pueden detenerlo! Vale, vale. Hay que centrarse. Mira a tu alrededor. A ver, te da más un desastre. El jefe reconoce las oportunidades cuando las ve. ¿Cómo conseguiste este curro? Ya había hecho cosas para este tío. ¿Y tú? El amigo de un amigo. Pensé que era un sueño hecho realidad. Es el tipo de persona que consigue cosas. ¡Desde luego! Recuérdame que te cuente el curro que hice para él en Brooklyn cuando estaba empezando. ¡Te va a encantar! ¡Cuidado! En este sitio puedes sacar más frito que una ostra si no estás jugando. ¿Más frito que una ostra? ¿Quién fríe las ostras? Otro que muerde el polvo. ¿Qué? ¡La gente! ¡La gente las fríe! ¡Están de miedo! ¡Ya, claro! ¡Ostras fritas! ¡A este tío se le va! ¡A este tío se le va! ¡Lo mejor de las fiestas! ¡Machos! ¡Tú! ¡A dormir! ¡No! 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 ¡Toma esto! ¡A dormir! Diría que alguien les está pagando. ¿Alguna idea de...? ¿Qué...? Pues... Esto está a cero. Lo he pillado. A ver las luces de emergencia... Puedes restablecer la corriente si cargas el resto de reservas. Ya voy. ¿Cuánta gente hace falta para cargarse una central eléctrica? ¿Encendiste las luces de emergencia? Creí que fuiste tú. No. Habrán sido los trabajadores. Mucho ojo. Ya no hay luz. ¿Por qué seguimos cortados? A dormir. Para asegurarnos. ¿Quieres cagarla en un curro para este tío? Ah... No. Tiene razón. ¿Qué tal? ¿Quién es vuestro jefe? ¿Lo conozco? ¡Puedo darle! ¡Llegó la hora! ¡Miterman! ¿En serio? ¿Quién ha planeado el atraco? A ver... ¿Qué tienes? ¿Listo? ¡Está mal! ¡Me toca! Debo encontrar los sistemas de reserva. Vale. Tengo que seguir. Encontrar el generador principal y arreglarlo. Estos tíos siguen hablando de su jefe. No sabrás quién es, ¿no? Colega, mucha gente quiere robar bancos. Bueno, por probar. El interruptor principal. He de encargarme de estos tíos y luego repararlo. ¿Un confinamiento? Sí. Atentos. Alguien está intentando deshacer nuestro curro. Normal. Con la cantidad de enemigos que se encuentran. Sí, pero siempre acaba con ella. No con todos. Hora de la siesta. Nunca pensé que diría esto. Parece que quien planease el atraco conoce a Spiderman. Y no en plan bien. Tiene que ser el otro. No tengo tantos enemigos. Aún. Qué optimista, Colega. ¿Por qué se molestarán tanto los polis? Delitos de guante blanco. Ahí está el tema. ¿Por qué dices eso? Ah, porque el más fácil de lo que creía. Y creo que Spiderman también lo oye. Está en blanco. Tengo lo que acabar. Tío, yo habría querido ser de ti. En cuanto nos den nuestra parte, podrás pagar de 100 carreras. Yo lo verás. Chicos, ¡nos están dando candela! Haberte dado más vida. ¿Rata? Dios acerdo. A ver el interruptor. Nada. No hay energía. Necesito un generador. Vamos allá. El generador está en marcha. Pero no está conectado. No hay energía. No hay energía. ¡Como está en marcha! ¡Más en marcha! ¡No hay energía! ¡Más en marcha! ¡Me?" Ya está conectado. Hay que redirigir la energía. Vamos a darle al interruptor. Que se haga el ácido de ruido. No pasa nada, gatito. ¿Spiderman? ¡No te lo llevarás! ¿No sabes que está mal interrumpir durante la creación de vínculos? A ver quién es más duro. ¡Te aplastaré! ¡Acabaré contigo! ¡Venidme quién ha planeado el atraco! Dadme el gato y dejaré que os vayáis. ¿De acuerdo? ¡Que no salga de aquí! ¡Estupado, eh! Patios, decidme quién es el jefe. Si lo acabaré descubriendo. ¿Crees que te tenemos miedo? ¡Él es cien veces peor! ¿Cómo que vuestro jefe es peor? ¡Si os está cayendo la del pulpo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Este es el jefe de ella! ¡Métete con alguien de tu tamaño o mayor! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Ahora el interruptor. De una vez por todas. Vámonos, Spiderman. ¡Eh, tío! Energía restablecida, atraco detenido, Gato Spiderman rescatado. Bueno, gajas del oficio. Voy a publicar sobre estos tipos y su jefe en la app T-A-I-V-S. A lo mejor damos con pistas sobre quiénes son. Hablamos. ¡Tranquilo, gatito! Ya llegamos. Casi estamos. ¡Eh, Teo! Una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? ¿Qué es? ¡Spiderman! ¿Te lo has pasado bien? Casi le produces un infarto a Papi. ¡Oh, ya lo creo que sí! ¡Ya lo creo que sí! Bien hecho, otro Spiderman. Gracias. ¿Alguna pista de para quién trabajan los ladrones gatunos? Estoy resolviendo un par de problemas que podrían estar relacionados. Atracos en la zona comercial de Harlem y una movida en Festín Norte. Lo publicaré en la app cuando sepa más. ¡Genial! Gracias. ¡Eh, Spiderman! ¿Qué tal? ¡Mai! ¡Le gustas! ¿Si ya envié nuestra cita? No llegaste a contestarme. Sí, señor. Lo siento. Estaba liado con mis cosas. Pero ya estoy libre. ¿Dónde? Genial. La 78 con Western. ¿En la 78? ¿En el centro científico? ¿Por qué allí? Ya lo ves, pero no tardes. 78 con Western. Yo averiguaré a qué viene esto. He de darme prisa. No, 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 no. Nos pudieseis quitar de la cabeza la escena de una peli, el titular de la página de un periódico que alguien leía en el metro, la narración de una amiga de una cita nefasta. Bueno, pues para mí, eso algo son los sábados. ¿Quién es suyo? Es lo que gano. Y lo que me exaspera es que la pregunta es muy simple, pero parece imposible de contestar. Roban, hieren, secuestran y acosan. Atacan a negocios y criminales por igual. Tienen tecnología, apuntan y odian a todo el mundo. Voy a seguir investigando. Y si tenéis pistas, pasadme la información. Hasta la próxima. Acordaos de no poner los pozos del café en el triturador de basura porque... ¡Muy lento, chaval! ¡Muy lento, chaval! ¡Muy lento, chaval! Bien por mí. La poli querrá esto como prueba. Espero que las telarañas no molesten. ¡Eh! La app dice que están dándole una paliza a un civil. ¿Quiénes son esos que creen que pueden atacar a gente inocente? ¡Mete con alguien de tu... de mi tamaño! ¡Era un fricazo! ¡Oh no! ¡Esto no acabará bien para ti! ¡Oh, tío! Se me han ocurrido un par de pullas demasiado tarde. A la próxima. ¡Vamos! ¡Ten cuidado al subir! Así que por eso... ...querías que quedáramos aquí. Casi me largo, tardabas mucho. Ayúdame, no puedo. Esta cápsula está muy vieja. ¿Recuerdas la combinación? Sí, es... Ah, pues era... ¿En serio? Lo mínimo es recordar el código. No siempre podré deciroslo. Nos acordaremos, no te preocupes. Nos acordaremos. Ya, ya, vale. ¿Y qué pensáis poner ahí dentro? Eso es algo secreto. Sólo él y yo lo sabremos. ¡Claro! ¡Exacto! Si es secreto, será seguro. Eric, ¿vas a coger ese curro de Roxxon o qué? ¿Por? ¿Lo cogerás tú si no? Puede. Depende de la oferta. ¡Qué gracia! Competencia, ¿eh? Bueno, es una buena oferta. Quieren que... Líderes sus energías limpias. Y ya sabes... ¡La energía limpia salvará el mundo! Me encanta mi club de fans. Oh, qué casualidad. Roxxon, espera. ¿Recuerdas el código, no? Eh... La sucesión de Fibonacci. Genial. Nuestro premio. Nuestro transformador de energía era brutal. Es cierto. ¿Seguirá expuesto en el centro científico? Eso espero. ¡Vaya! Míranos. ¡Menudas pintas! Bueno, Menorrey, que siempre mola. Sí. ¿Te pasa algo con él? ¿Es que os habéis peleado? No. Peleado... Fin. Todo bien. ¿Por qué dejamos de vernos? Oye, llego tarde. Debo irme. Eh... Me parece que los dos nos ocultamos cosas. La próxima vez... Sin secretos. ¿Vale? Sí. Mmm... puede. Si eres puntual. Nos vemos, chiquitín. Ahora soy más alto que tú, ¿no? Pero aquí no. La graduación del colegio fue agridulce. Fin fue a Midtown High. Pero yo entré en Brooklyn Visions. Dijimos que mantendríamos el contacto. Pero en fin, el Insti es un mundo nuevo. ¡Ah! ¡Cómo me alegro de ver a Fin! Debería buscar las demás cápsulas del tiempo. Pero... Más tarde. Debo volver a casa por lo del mítin. Menos mal que tengo este pase ilimitado. ¿Móvil? Sí. ¿Tarjeta del metro? Sí. ¿Tienes las llaves? Sí, las tengo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Llegamos tarde! Tío, acabaré llenándote el traje de nieve. ¿Todavía llevas el traje? Sí. Bueno, por si acaso. Todo irá bien. Esta es mi parte favorita de la vida en Harlem. Ferias callejeras, la mejor comida de la ciudad, música genial. Sí, esto mola bastante. ¿Qué te parece Río Morales? Aún me cuesta pensar en mi madre como política. Toda mi vida ha sido profesora. No es tan distinto, ¿no? Pastorear a la gente, educarla, asegurarse de que no se tiren cosas los unos a los otros... ¡Qué buena pinta! De nada. Perdona. Debería apuntarme a lengua de signos contigo. Con la de idiomas que domino. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Harry, te preocupes... ¡Hola, Gloria! ¡Hola Miles! Esta es mi novia, Steph. Acaba de empezar de voluntaria en festín. Me alegro de conocerte. Seguro que coincidimos más veces en el centro. Hablando del tema... No tienes más turnos hasta después de Navidad. Si seguimos abiertos... ¿Qué dices? Ah, no te preocupes. Disfruta del discurso de tu madre. Ya hablaremos. Qué majo. ¿Quieres acercarte a mí? No te preocupes. No te preocupes. Que no te preocupes. Veadís saber, vamos con todo. No, no, no. No. No te preocupes. No. No, 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 no. No te preocupes. Ah, cuida de mi sobrino. ¿Entendido? Lo intentaré, pero no me lo pone fácil. Estoy justo aquí. Disfruta del discurso de tu madre. Tío, ¿se lo has dicho? Se ha dado cuenta. Te lo contaré en casa. Suerte, señora Morales. Gracias, tío. Mira, Roxxon se toma en serio lo de la vigilancia constante, ¿eh? Ya te digo. Buenas noches, vecinos. ¿Aún recuerdan lo que perdimos cuando Roxxon arrasó esta manzana? Oye, ¿estás bien? Es que la última vez que hicimos algo así, mi padre... Todo irá bien, tío. Tu madre tiene mucha gente pendiente. La iglesia es alta teresa, y okoro... Y ahora... Eres Spiderman... Oye... Pero ahora... Roxxon está transportando a Newport, su combustible experimental, por la ciudad. Pero no nos cuentan los riesgos. Este mensaje es para Roxxon. Te necesitan. Iré con tu madre. Estoy aquí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mais! ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No ha volado el camión! Miles, ¿vi la explosión? ¿Estás bien? Estoy bien, ¿pero te has fijado? Sin querer, en sí. ¿Alber en mí? La vi justo hoy. Si pudiera... pudiera arreglarlo todo. Esto no es culpa tuya. Estaba tan contento por verla que no he prestado atención. Tengo que estar atentos. ¡Gammy Newform! ¡Lo ha destruido! ¡El puente se cae! ¡Se cae en el aire! ¡Tengo que hacer algo! ¡Vale! ¡El puente se rompa por culpa tuya! ¡No estaba en lo que hacer! ¡No! 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 ¡Los camaritos siguen, Spiderman! ¡No! ¡No! ¡Hay gente atrapada aquí! ¡Tengo que acabar con esto para ayudar a esa gente! ¡Vara, Sabi, Cierad! ¡Soy bien, Spiderman! ¡Smile! ¡Se compren aquí! ¡S tourist allez! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Los sisters are like! ¡Hey nunca, mein amigo! Jahre! ¡Dios mío! ¡No! 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 Debo sacar a la gente del mundo antes de que caigan. ¡No! 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 ¡El autobús! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! ¡No! 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 ¡Puedo pararlo! ¡Vamos! 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 ¡De nada! Es culpa mía. Mis poderes. Lo hice estallar. Todos a salvo. Tras la explosión, el puente empezó a... Hemos visto al otro Spiderman. Esperamos órdenes. ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea. Reactivido. ¡No! ¡No soy vuestro enemigo! ¿Qué hacéis? ¡Los he salvado! ¡Estoy grabando! ¡Tú, guarda ese móvil ahora mismo! ¡He dicho que guardes ese móvil! ¡Pítale las manos encima! ¡Largo! ¡Es el último aviso! ¡Los he salvado! ¡Los he salvado! ¡Qué demonios! ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Lo han empujado? ¿Qué le pasó? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde quedó lo de siempre con la gente? ¡Iban a dispararme! ¡Ni siquiera me escuchaban! ¿Estás bien? No lo sé. Hoy nos acompaña Simon Krieger para hablar de la destrucción del puente de Braywhite. Me gustaría poder defender al nuevo Spiderman, pero todo este asunto de la bioelectricidad... ¿Desayunamos? Nos ha costado propiedades a Roxxon y se ha cargado un puente. Tío, vaya faena. No fue lo que pasó. Fin Stinkerer. Ha robado el New Form. No sé por qué. Y el puente lo he volado yo. No, no ha... Voy para la sede de la campaña. Chicos, ¿necesitáis algo? Puedo traer dulce de coco. Creí que ibas a dimitir. ¿Por qué iba a hacerlo? Dije que lucharía por mi hogar. Y lo haré. Pero... podrías... haber muerto. Nuestra familia nunca se rinde. Ya lo sabes. Mamá. El dulce de coco está bien. Sí. No es molestia. No lo es. Con poderes. Creí poder arreglar cualquier cosa. Hacer cualquier cosa como Spiderman. Cuando dices Spiderman, siempre hablas del otro. Tú eres Spiderman. Puedes arreglarlo. A tu manera. Tú eres Spiderman. Puedes arreglarlo. A tu manera. Un saludo. Un saludo. Un saludo. i'm seizing the moment cause i gotta go for the times gone ain't scared of the dark cause i'm bringing the light with the night snow i shine on see it coming i don't need a sign just the moment i'ma make it mine this is my time my time my time my time my time my time what is it in new york hello colega menuda imotada parece que tu amigo y vecino es más necesaria que nunca hay que pensar en un nombre más corto como toda buena aplicación la cápsula del tiempo está bajo ese tren navideño tengo que apartarlo bueno madre mía volábamos calle abajo con estos patines tuneados con unos propulsores de aire comprimido después de eso los vecinos empezaron a llamarnos los pequejenios están robando suministros de un camión de festín marqué la ubicación por fin conecto hola pi qué tal he visto las noticias estaban en sim casa los los no 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 ahora no no o no 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 ni ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Déjanos entrar y nadie saldrá herido ¡A dónde suelto por aquí! ¡No bastará! ¡Acaprende, Pocky! ¡Y en broma os dejaría entrar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ayudar a me! ¡Gracias! Vale, jefe. ¿Cuál es el plan? La familia de Finn tiene un taller en Midtown. Antes solía pasarse el día allí. Con suerte seguirá haciéndolo. ¿No sería más fácil llamarla y... hablar? No puede ser. Verla en aquel puente. No conozco a esa persona. Tengo que averiguar por qué hace todo esto. Vale, tío. Haz lo que creas correcto. Ve contándome. Con esto fabricaré algo.